Si tu fábrica no vas a juntar más puntos durante la semana, podrás ganar un crédito de tus amigos. Además puedes invitar a tus amigos a participar en tu fábrica. Mientras más amigos vengas, más posibilidades de ganar la vida. Si tu fábrica no vas a juntar más puntos durante la semana, podrás ganar un crédito de tu. Una felicidad para ti y cinco amigos. Pero también podrás ganar un increíble Kevin más para ti. Y dos amigos para tres grandes eventos musicales en Chile. Además hay cientos de miles de años, pero bajo las tapas este verano. ¡Mira el lado Coca-Cola de la vida! Gracias señores y señores. Los conectamos en todo el país místico en este momento. Porque vamos a ver a continuación una experiencia notable. Un momento histórico acá en Canel Copano.